Lentamente el mundo va retomando la actividad, los trabajos con presencialidad, los alumnos en las escuelas, los centros comerciales tratando de recuperarse, los teatros y cines con distancia, las reuniones con precauciones, los conciertos y el fútbol con público, el hermoso deporte con un marco acorde de pasión y fervor. Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador, esto es, en caso de que el mundo se desintegre. This is Latinoamérica, welcome, bueno Colombia, amigos, amigas, el primer partido con espectadores en Bogotá después de las prohibiciones por la pandemia, fue una fiesta del deporte, un clásico independiente Santa Fe y Atlético Nacional, hermoso espectáculo, los hinchas en una batalla campal, suspensión absoluta, un desmadre, un desastre absoluto. Un clásico, es que a tanto tiempo. Sí, la gente ya extrañaba darse en la madre en los estadios, no, sí, verdaderamente, ya, por eso, inclusive Colombia se había dado en la madre en las canchas, en las calles, digo, ¿no? O sea, y faltaban las canchas, ¿no? Claro, 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 claro. Totalmente, bueno, así que la alcaldesa capitalina en el primer encuentro con presencialidad se suspende y no se sabe cuándo va a volver la presencialidad. Se portaron mal, parceros. Y bueno. Se portaron mal y entonces ahora están todos... Es que volvió un clásico completo. Volvió con todo, o sea, a la alcaldesa le decimos, volvió con todo, o sea, si volvía la presencialidad, volvíamos a darnos un clásico independiente, Santa Fe, Atlético Nacional, había que hacer esto. Comenzar así. Disculpe, pero así es el espectáculo deportivo, tan transparente, tan lucido y tan bonito. Bueno, anunció que no sabe ahora cuándo regresará la presencialidad en eventos deportivos, según la alcaldía capitalina. Y bueno, empezó todo en las tribunas, ¿no? Terminó en una batalla campal en el césped ahí en el campín, con intervención de la policía y toda la cosa. La pelea dejó un saldo de tres heridos y por el momento tres agresores fueron detenidos. Muy poca cosa. Ajá. Es madre. Sí que sí. Pero bueno. Pero bueno, claro. Nada. Sí. Por ahora se suspende la presencialidad. Sí. Señoras y señores, a falta de Donald Trump. ¿Qué pasó? Tenemos a Jair. Ah, mire. Tenemos a Jair, una especie de imitación sudamericana de Donald Trump. Ajá. Bueno, Bolsonaro llama a armarse ante un fraude, entre comillas, debido a la votación electrónica. A ver, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, lanzó un controvertido llamado a la población y continúa con sus ataques contra el sistema de votación electrónico con el que él no está de acuerdo. Claro, claro. Y si a él tienen unas teorías ahí conspirativas o no tanto, que dice que en determinado momento eso se puede falsear y puede aparecer que le gana un Lula nuevamente. Ajá. Y qué pasaría, que no. Y así, bueno. Y convocó a los brasileños a armarse. Armarse, es necesario. Tomando el ejemplo del pueblo de Estados Unidos de Norteamérica. Ah, mire que bien. Frente a lo que él asegura que será un fraude en su contra en las elecciones del próximo 2022. Sí. Así que bueno. Estamos hablando del señor presidente. Sí, el presidente. Son las palabras del señor presidente de Brasil. No es un político periférico, periférico, digo, no es una ultraderecha que está encarnada en un lugar donde no hace mayor daño que el de hablar y dar a conocer su pensamiento, sino está el centro del poder. El centro del poder. Sí. El ejecutivo. Totalmente. Ahí en Brasilia. Ajá. Diciendo, hay que armarse porque el 2022 seguramente los duendes me chingan la elección. Claro, sí. Damas y caballeros, el gobierno de México inició una demanda civil contra 11 empresas esto es histórico, me parece un buen gesto y me parece que se da a conocer en un momento extraño. Cuando se da a conocer que justamente está negociando México por una suma, lo dijimos en el programa de ayer, 5 millones y medio de dólares por compra de armamento y demás, se inicia una demanda que ya llevaba tiempo contra 11 empresas privadas, fabricantes de armas en los Estados Unidos a las que el ejecutivo mexicano señala de promover prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armamento y alimenta la violencia del país latinoamericano. La presentación del recurso estuvo encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien recalcó que las empresas armamentistas sí tienen responsabilidad posterior por lo que venden, aunque ellos aleguen que no. O sea, los fabricantes de armas dicen, y no, aquí vino un señor de Sinaloa, luego vino otro de Jalisco, nueva no sé qué que dijo y nosotros se las, o sea, no se las vendimos nosotros directamente, sino a través de un, bueno, nada, cuestión que sí sostiene que tienen responsabilidad respecto a eso, y no es que nosotros fabricamos armas, si uno la usa para matar, es su problema. Después de dos años de trabajo, se presentó esta demanda, señaló el canciller, y ahí va, contra 11 empresas fabricantes de armas de los Estados Unidos de Norteamérica. Señoras y señores, la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su alocada decisión de encarcelar a todos los que se le presenten como posible oposición para las elecciones. Prisión domiciliaria para Berenice Quesada, la reina de belleza que aspiraba a la vicepresidencia de Nicaragua. Bueno, horas después de inscribir su candidatura, terminó de inscribir la candidatura, regresó a la casa, cuando regresó a la casa y ya le dijeron la ex miss, fue vetada, convirtiéndose así en la séptima aspirante opositora, arrestada. Le dieron domiciliaria, pero bueno, la anulan para las próximas elecciones, de alguna manera. Damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima, quincuagésima, novena emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate y estoy junto a mi amigo el señor la Ardeja. Vengo como para cantar al fondo de una cantina. Oh, es mi lugar, cabrón, yo lo acompaño. El 5 de agosto de 2012 moría Chabela Vargas. Chabela Vargas. Sí, güey. Hoy el mundo se emociona cuando nombra a Chabela Vargas, pero esa mujer sufrió mucho. Conoció la gloria, vivió con dolor, renació de las cenizas, murió con la gloria que un encuentro casi casual le volvió a dar. Ajá, sí. Chabela es originalmente tica, costarricense. A ella se le adjudica esa famosa frase de, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Pues claro, porque a México le debía todo. Sí, bueno, claro, claro, artísticamente. Llegó cuando tenía 17 años y con el tiempo se nacionalizó mexicano. Claro, sí, sí, tenía pasaporte mexicano. Es increíble cómo la voz de Chabela encarnó la mexicanidad realmente. Ella tenía el poder de colocar la canción ranchera en las cantinas. De colocarla, digo, no en el sentido de que no sonaran antes. Sí, siempre sonaron, pero colocarla en su voz, ese ambiente de cantina, como la podía cantar los borrachitos malheridos ahí en el fondo, tequila en mano. Bueno, así ella interpretaba, por supuesto que con el talento de una cantante genial y más aún, decía, una intérprete no gloriosa. Esa era su fuerte, la interpretación, ¿verdad? Es que hasta entonces no era tan común ese tipo de canciones apenas acompañadas por una o dos guitarras y nada más. Todo era más orquestal, con cantantes más prolijas, póngale de algún modo decirlo. Chabela recién a los 30 años se hizo cantante profesional. Apadrinada ni más ni menos que por José Alfredo Jiménez. Bueno, sí, con ese padrino como pano así. A ver, esa unión fue como lo que las pedas ha unido que el hombre no lo separe, ¿no? Exactamente. Con padres así, compañeros de parranda histórica. Hay una anécdota muy bonita que dice que cuando murió José Alfredo, Chabela entró cantando a su velatorio, llorando y cantando. Y que cuando trataron de alejarla del féretro porque lloraba y gritaba y cantaba. Era un escándalo, un escándalo, vieja. La viuda de José Alfredo dijo, déjenla, está sufriendo tanto como yo. Ah, sí. Chabela, a ver, para que se den una idea, para finales de los 50, Chabela Vargas se codeaba con la crema innata de los círculos artísticos del Acapulco Dorado. Ella estaba ahí justamente en ese lugar que, bueno, hoy bastante madriado por la violencia generalizada y caído un tanto, digo entre comillas, en desuso internacional en detrimento de otras playas paradisíacas de México o de otras costas, como hoy podemos ver Cancún y demás. Además, nada, Acapulco era un lugar internacional a donde asistían todo Hollywood. Así que imagínense, nada, príncipes europeos y demás. Así que donde estaba Chabela era el lugar donde se codeaba con Liz Taylor, con Ava Gardner, con Grace Kelly, Cantinflas, todos los famosos mexicanos de la época, conoció a Picasso, a Juan Rulfo, Agustín Lara, Pablo Neruda, Gabo. O sea, cuando se quedaba en la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera, digo, o sea, vivió el México más efervescente artísticamente hablando, ¿verdad? Sí, el alcohol no le ayudó. Para fines de los años 70 terminó retirándose y nadie se preguntaba ni siquiera dónde estaba Chabela. Esto es increíble porque México se rasga las vestiduras por Chabela Vargas en la actualidad y en determinado momento de la historia, década, qué le puedo decir, 70, 80, simplemente no, nadie se preguntaba por ella. No, estaba muy fresquecita en la memoria, todavía no se había convertido en un mito y nada, ni sabían, ni se preguntaban dónde estaba. No, ni se lo preguntaban. En los 90 alguien la convenció de cantar en un teatro bar de Coyoacán y un editor español llamado Manuel Arroyo cae al bar y no podía creer lo que veía. Lo llama Pedro Almodóvar y Pedro dijo, hay que traerle a España. Claro, ahí así, famosa por su cancionero, ¿no? Sí que sí. Y dice, Pedro, adivina quién está escuchando, aquí en un bar de Coyoacán, tío, te vas los cojones. Y automáticamente, ¿no? Bueno, a partir de ahí, como un ave fénix, se vive el segundo aire de Chabela Vargas, que la coloca en el plano internacional de la fama mundial, la lleva a más grabaciones, más presentaciones, más películas. Y más homenajes, sobre todo en España, donde hasta a Joaquín Sabina le dedica esa canción llamada por el bulevar de los sueños rotos, ¿no? O sea, tú, una letra maravillosa. Por el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente, de lengua libre, gata valiente, de piel de tigre, con voz de rayo, de luna hiena. Y la parte donde justamente él dice, las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. O sea, literal, para que no haya confusiones de a quién está dedicada por si no reconocieron quién era la dama justamente de poncho rojo. La verdad, yo recuerdo, Lagarto, haber visto un documental que se los recomiendo sobre Chabela Vargas, justamente en un viaje en bus, vio esos viajes que te colocan películas de Guadalajara a Zacatecas. Sí, conmovedor. La historia de Chabela son dos historias en una, ¿no? La del resurgimiento de nadie es profeta en su tierra dos veces. Exacto. Una en Costa Rica y la otra en el mismo México que España la redescubre y la vuelve a México ya con todo el mito a cuestas. Bueno, Chabela murió el 5 de agosto de 2012, tenía 93 años y vivió bien. Digo, vivió bien porque vivió como quiso, ¿no? Ah, sí, como le salió, pero neta como quiso. Tanto, tanto, tanto así que a los 80 años se aventó en paracaídas, un deseo que no había podido cumplir antes y que lo cumplió a los 80. Esa era Chabela Vargas. Así era Chabela Vargas, así es Chabela Vargas. Exacto. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana, su conjunto comenzado por un nuevo conferencias cósmico de ser capitán Roger Vinilo. Sí, que ser capitán, ¿cómo está, Capi? Noticia importantísima de último momento, por si habían hecho planes. Ajá. Barack Obama canceló la gran fiesta de cumpleaños. Ah, no manches, se canceló. No, esta fiesta se cancela. Sí, la canceló. La canceló por la, básicamente, yo digo, por la presión mediática. Sí, sí, sí. Igualmente dijeron que no, salió su vocera y dijo no, que se suspendía, que va a ser una fiesta íntima, familiar, más pequeña, pero ya no la hagan más de pedo, ya sabemos que la variante Delta en Estados Unidos se está galopando y Barack Obama se ha desistido de hacer la mega fiesta con 500 personas, Oprah Winfrey y todo el pedo. Así que el expresidente de Estados Unidos hará una pequeña celebración con su familia. Ah, y ya. Ahora no vengan a romper los huevos. Es una familia grande. Es una familia grande. Claro. Ofra es casi como mi hermana. Claro, totalmente. Le puedo decir, Steven Spielberg es el hermano blanco que nunca tuve, le dijo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero por ahora el evento se suspende, está cancelado, así que no vayan los paparazzi ahí en la costa de Massachicha a ver si pueden tomar fotos de los famosos y así. Señoras y señores, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, muda. Todo perfecto. Bien, muda, bien. ¿Sabe lo que pasó un 5 de agosto de 1999? ¿Qué pasó? Ajá. El presidente de Venezuela de aquel entonces, ¿sabe quién era? ¿Quién? Hugo Chávez Frías. Y declaraba muerta, así, con esos no aspavientos. Declaró muerta la Cuarta República de Venezuela y proclama la revolución en el país con intervención de todos los poderes del Estado. 1999. Y ha pasado bastante agua bajo el puente. Damas y caballeros, es un momento de presentar al técnico de este viaje. Y nosotros es el Mico. Venga, Mico Nete. Mico Nete. ¿Quién es Mico? Mico Nete. Es correcto, Mico. Ah, es correcto. Todo lo que ha dicho usted es correcto. Algo más que agregar. Sí, sí, sí. También es verdad. Se puede prestar a debate, pero yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. Totalmente. No, bueno, eso es opinión. Efectivamente. En el programa de hoy tenemos un encuentro cercano de primer tipo. Recordamos lo que pasó en un rancho de Nuevo México. Destruimos un video erótico. Conocemos a la tortuga cochala gigante. Tenemos campeonato de chistes. Reaccionamos a carcajadas ante el miedo. Y nos calzamos los auriculares para escuchar este podcast grosero. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable. Deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos. Apague todo programa en ejecución. Inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría. Misterios. Hechos inexplicables. Fenómenos escalofriantes que la ciencia, la razón y la prensa no pueden explicar. Hoy, en Hablemos de Ognis e invasiones extraterrestres, llega... El incidente Calchaquí. Desde Calchaquí, Santa Fe, Argentina, llega Sushi Rock. ¿Cómo estás, Sushi Rock? Buenas. Recordé que les debía una historia. Sí. Y vengo a pagar mi deuda. Bien. No les conté de aquella vez que vi un OVNI. Ah, no. Creo que es el momento. ¿Quieres no le contar la historia? Sí, les voy a contar la historia. Acérquense todos alrededor de Sushi Rock. Siéntense y escuchen la historia porque es escalofriante realmente. Bueno, les cuento. Fue hace unos meses atrás. O sea, fresquecita. Sí, era un día como cualquier otro. Ajá. De noche, ya terminando de trabajar. Como saben, yo trabajo en casa. Después de terminar unas cosillas que tenía pendientes, me levanté de mi silla y fui un rato al balcón a estirar las piernas. Porque ni se imaginan cómo me queda la espalda y las piernas después de estar tantas horas sentada. Más bien, más bien mal sentada. Pero bueno, más allá de eso. En fin. Sí. Estamos en el balcón. Ajá. Salgo al balcón. Me apoyo al borde de una especie de paredita, pequeña pared, tapia que hay ahí. Mirando cómo se iban acumulando las nubes, haciendo que todo se vea claramente. Aunque ya era casi medianoche y con la sospecha de que en cualquier momento se iba a alargar a llover. Esa era la situación estelar. En un momento de mi divague giro la cabeza hacia la izquierda en dirección al patio y me percató que en el cielo, a una distancia relativamente cercana, o eso me parecía a mí, se desplazaba lentamente un objeto con forma de gota invertida. Ah, chale. De un color claro. Sí, tipo beige o algo así en la tonalidad. Bueno, la cuestión es que así como con algunos huecos o detalles negros, pintas tenía, o sea, lo veía claramente. Ubicado de forma ordenada, pero desparramados, contorneando a dicho coso en cuestión, porque no sé cómo llamarlo, amigos. El coso en cuestión, claro. El coso en cuestión se desplazaba horizontalmente, lento y sin emitir ningún tipo de sonido. Yo agudicé los sentidos para ver si me percataba. Porque usted lo sentía cerca. Algún mensaje, algo que emitiera nada, ningún sonido o un motor que yo pudiera dilucidar. Bueno, es un Mustang, es un V8, es un carburador de dos bocas, algo. Nada, me quedé mirándolo mientras mi cerebro trabajaba a velocidad de la luz para comprender qué carajo era eso. Y estuve así un buen rato, analizando y analizando, en la pendejez total, como viendo pal ciprés, sin poder mover ni un solo músculo, ni pestañear siquiera. Así como... Y bueno, cuando dicho objeto se empezó a alejar más de mi vista, pude reaccionar. Sí, claro. Así como con un escalofrío. Y corrí hacia la ventana, quedaba al patio y de donde lo podría ver con mucho mayor detalle. Ah, bien. Pero ya no estaba. Ah, ya no estaba. Amigos, no había rastros del OVNI por ningún lado. Y no me quedó más que lamentarme por ser tan pelotuda de quedarme embobada mirando dicho objeto. En vez de filmarlo, tomar unas fotos. En vez de filmarlo, documentar, ir por los simposios del mundo donde todos los ufólogos se reúnen. Y yo, que pase al frente el incidente calchaquí y yo mostrar en una pantalla gigante todo lo que... No tenemos nada. Más que el recuerdo. Confíen en mí. Sí, confiamos, confiamos plenamente. Los casos de objetos voladores no identificados son básicamente una gran red de confianza entre todos los que lo han divisado y los que creen en las personas que les cuentan la división. Digo, de no haberlo visto. El avistamiento. Así que, bueno, la mayoría me dijo que seguramente era un... que estaba drogada. Yo les dije, eh, eh, más respeto. No, y luego otro porcentaje me dijo que seguramente era un globo meteorológico que andaba rondando. Como el caso Roswell, ¿recuerdan? Por supuesto. Ah, fue un globo meteorológico. El caso Roswell, eso dicen los militares estadounidenses. Ah, el incidente ovni de Roswell, 2 de julio de 1947. O sea, es un objeto conocido, desconocido para más detalles. Luego fue conocido, pero en realidad desconocido. Se estrelló en un rancho cerca de Roswell, esto es Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Las noticias de la época hablaban del disco volador estrellado. Y todos consumían ávidamente las noticias de aquel disco volador que se estrelló y un ranchero descubrió los pedazos, las partes que habían quedado en su campo. Bueno, el ejército de Estados Unidos se presentó en el lugar. Sí. Rápidamente barrió todo lo coro con bolsas, se lo llevó, declaró que era un globo meteorológico convencional. Totalmente convencional. De esos que tantos hay en la década del 40. Ajá. Y de los que el dios te pispió, te lanza al cielo, ¿no? Exacto. Que hemos visto, bueno, de esos. A finales de los 70, ese incidente quedó olvidado. Quedó, ¿no? Así, quedó como las noticias, luego se fue tapando. No se supo nada. No, salieron generales a hablar, a decir, no, no hay nada que ver aquí, circule, circule. El ejército de los Estados Unidos tapó. El dueño del terreno desapareció. El dueño del terreno misteriosamente, ya no hizo más declaraciones, estaba ahí y nada. Póngale. Conversaba con vacas, patos y aves de corral como luli, luli, luli en Córdoba. Pero en 1970 se recupera esta historia, porque ya es la época donde los hippies empiezan a consumir ávidamente LCD y florecen los ufólogos, teorías conspirativas y demás cuestiones. Entonces los ufólogos comenzaron a promover un sinfín de teorías conspiracionales así, un poco más elaboradas que las que se tenía hasta el momento. Y que involucraban, por supuesto, películas más perrones también, ¿no? Películas más perronas, sí, filmografía de la cual de nada. Y Tiffun Home. Y Tiffun Home, faltaba para Tiffun Home, pero tecnologías donde podíamos, no sé, aparece el Área 51 como un protagonista importante. Y reflotan, por supuesto, la historia del incidente Roswell, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado justamente en Nuevo México. Y que la que estaba destruida fue por una mala maniobra del alienígena en funciones de la nave, que pendejamente calculó mal y se estrelló. Y la chingó, sí. Todos los demás se aterrizaron y hicieron todo el pedo, ya sabemos cómo es, el Día de la Independencia, los alienígenas, Mars Attack y todo el pedo. Pero ese la mamó. Ese la mamó. Ese la mamó. Estaba pedo. Estaba pedo. Estaba pedo. Lo barrieron. O sea, que no hay que hacerse. No. Si bebe, no conduzca. Si bebe, no conduzca. Si conduce, lo bebe. Es una campaña que empezaron a hacer en los planetas alejados de la Tierra luego del incidente. Porque fue famoso este alienígena. Totalmente. Que totalmente pedo con, creo que un 2.0 de alcohol en sangre alienígena. No tanto, pero bueno, lo suficiente para algunas personas, porque hay muchos que dicen que ya con dos puntos no pasa nada. Pero bueno, se ve que este alienígena... Calculó mal. No vio el granero. Le complicó. No vio el granero. Sí, sí, sí. Las declaraciones que le pueden tomar rápidamente. No vio el granero. Claro, sí. Pero luego, no sé, la cuestión es que se lo llevaron. Ajá. Y parece ser ese chaparrito y gris que hemos visto en algunas filmaciones que tiene el ejército de los Estados Unidos en el año 51 en México. No queremos decir más nada. No, no, no. Pero ese es, a grandes rasgos, el caso Roswell o el incidente Roswell. Sí. Que es apenas una parte comparada con el incidente Calchaquí. Lo que pasa es que no tenemos, en este caso, al volante había un alienígena que sí logró sortear inclusive la mirada de Sushi Rock, que se culpa, se autoflagela diciendo, ¿por qué no documenté? Y bueno. Y bueno, no se imagina que cuando va a estirar las piernas al balcón se va a encontrar con un puto pinche ovni, realmente. Bueno, yo digo que puede ser, puede ser que haya sido un globo meteorológico, sí, puede ser, pero se me hace un poco raro. En fin, sabrán ustedes que soy muy fan del fenómeno ovni, alien y todo eso, y dragones, por supuesto. Sí, claro. Desde los 7 u 8 años, cuando tuve aquel episodio, aunque les digo que con el tiempo uno se va haciendo cada vez más escéptico, pero ¿no le conté de mi episodio de los 7 u 8 años? No, todavía no. Ah, bueno, evidentemente vengo muy retrasado con todas las historias que les tengo que contar. Sí, 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 sí. Adiós, amigos. Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Desde la Ciudad de México llega Cereza Radioactiva. ¿Cómo estás, Cereza? Bien, los mensajes de los regalos me quedan los novios, se quedan los peluches. Los peluches. Bueno, en la adolescencia me destapó un recuerdo horrible, amigos, horrible, sí, un recuerdo traumático. Que sea horrible. Es increíble la cantidad de traumas que uno tiene guardados y tapados. Que no recuerde, que están ahí como jodiendo. No, psicólogos y psicólogas en estos momentos están diciendo, a huevos, de eso chambeamos, sí, a huevos. Pero no, es que en la universidad tuve un novio, que son de esos que andas con ellos porque te gustan físicamente, pero no hacen absolutamente nada. Es un pedo eso. Es un pecado, no iba a decir un pecado de juventud, pero no, en realidad no, porque lo que deslumbra es lo físico, ¿no? Totalmente. Y tú, además, le pones una onda tremenda, porque nada, para decir, no, no es nada malo físico, claro, hay más, tenemos muchas más cosas en común. Y te dicen, no, o sea, a todas luces no, pero tú dices, pero a lo mejor un esfuercito poniendo yo, algo que encuentre en él que a lo mejor esto cuaja, ¿no? Y se arma, pero no, amigo, ¿no? Hay veces que es casi imposible, hay veces que un poquito se puede llegar a acercar, sí, uno puede forzar un poco. Igual es el momento, ¿no?, de lo físico. Claro, claro, es el momento de lo físico, totalmente, por eso, bueno, entonces me gustaba mucho físicamente, pero la física y la ciencia, todo lo que tiene que ver con eso, pero bueno, no hacía absolutamente, mire usted, me gustaba, muy bien Cereza, involuntariamente dice, me gustaba mucho físicamente, pero no había absolutamente nada de química. Química, claro, muy bien, muy bien. Ah, teníamos física, pero no teníamos química. Y bueno, es un pedo, ¿no? Y bueno, sí, claro, claro. Es un pedo porque ya es una materia que nos queda pendiente, complicada de por sí. Pero bueno, ya le digo, es un momento para disfrutar de la física sin química. Sí, sí. Sí, sí. Luego ya para la convivencia y todo se complica un chingo, ¿no? No, por eso, por eso. Entonces ahí es necesario que tengamos física, química y demás. Además teníamos en común la universidad, ¿eh? Y entonces al tener la universidad en común ya teníamos, lo que pasa es que cuando se acabara la universidad había como un abismo que ya nada en común, pero a lo mejor la carrera misma, no sé. En la universidad siempre fui una nerd aplicada. Bueno, sí, luego también, pero ya fuera de la universidad, ¿no? Bueno, y él que, bueno, no encontraba clases, andaba, estaba ebrio todo el tiempo. Ah, mire. Era como el Chico Complicado. Sí que sí. Era el, mmm, Cereza, pero... ¿Usted estaba saliendo con el de Zoe? ¿El quién? ¿El cantante de Zoe? Claro, no, pero sí, no sé, la verdad no sé, pero todo puede ser. Me parece que usted tiene cierta afinidad por ese tipo de persona, Cereza. No, le quería decir porque vio... ¿Qué le conoce? Y le conozco el rock, le conozco, vio esas cosas, los tatuados, los barbones, los rockers, los... La mayoría son gente ebria, gente no future, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces me gustaba así, pero nada, no entraba a clases, no iba, yo no veía progreso, yo ya estaba como en el sexto semestre y él estaba todavía dando vueltas por el patio de la universidad. Entonces dije, mmm, bueno. Bueno, era una tragedia anunciada esa relación, era evidente, yo súper nerda, aplicada, estudiosa y aquí, y él iba como, ja, ja, por la vida, sí, reuniones sociales y demás. Pues cumplimos meses de novios y se le ocurrió darme un disco de esos que uno armaba con canciones que eliges, ¿no? Sí, y me dijo, son canciones y también videos, ponlo cuando estés relajada, chiquita, bebé. Y se alejó. Y yo súper emocionada, llegué a casa y lo metí en el DVD de la sala. Ajá. Qué jugada, qué confianza. Bueno, era mi novio. El amor, el amor. No, era mi novio, o sea, no era un vato que conocía así nomás. Bueno, le dije a la señora Rock que viniera a escuchar la música fabulosa que seguramente me había dedicado mi novio. Pero, bueno, la verdad, cuando puse el DVD y vi el menú, había dos carpetas. Ajá. Sí, una que decía MP3 y la otra video. Dije, bueno, en lo que llega la señora Rock, voy a poner los videos. Sí, sí. Porque ella estaba, mamá, mamá, ya ven, no, no, bueno, hija, ya voy, estoy en la cocina, la chingada. Bueno, acuérdense que era difícil bajar videos con la internet e iba comenzando YouTube recién. O sea, por eso nos dedicamos a videos bajados y así. Bueno, pues, que se pone en la pantalla un video del ex desnudo. Y yo empecé a temblar de nervios, o sea, es como un protopack algo. Claro, claro, claro. Me envió una cosa, sí, y empecé a apretar los botones. Para que se quite, claro. Vete, escuéntete. Pero, escuéntete, o sea, mirá si viene, empieza la reunión familiar en torno a ella. Ay, trajeron un video, vamos a ver. Mire, esto no se puede quitar nunca más. Queda así la pantalla con esto transmitiéndose. Yo apretaba, presionaba, presionaba botones. Apaga la tele, la enciende y vuelve a estar el buey. En un problema. Así que, rápido, para apagarlo, que no podía. Así que desconecté el DVD, pero así, jalé del cable a la chingada. Pero el disco quedó adentro del DVD. Bueno, un problema, digo, había que hacer toda la actividad. Llega en eso la señora Rox, porque vio esas personas que quieres que vengan, nunca vienen. Y cuando vienen, desearías que nunca haya venido. Bueno, llega y se sienta y dice, secándose las manos y dice, a ver la música. Y yo así de, además, la cara de una hija, un hijo cuando la reó o algo así, nosotros creemos que disimulamos fabulosamente. Pero una madre, un padre, ya sí, claro, leo mejor que el DVD. Un video totalmente encuerado. Claro, totalmente. Y jalándose. Sí, totalmente. No estaba ahorcando el no mames, güey. Bueno, llegó la señora Rox, me dice, a ver la música. Y yo le dije, no, no, está rayado, no sirve el DVD. Evidentemente me dio algo que está arruinado. Luego de cambiarle la conversación a mi madre, vimos una película. Ah. Sí, sí, mejor. Luego que ya nadie me vio, corrí a sacar el disco, lo rayé, lo tiré a la basura. Ni lo miró. No, no, no. Es que me puso en una situación complicada. O sea, no mames, güey. Lo tiré a la basura, me espanté mucho. Y yo dije, ay, si esto no hubiera pasado de esta manera, si hubiera estado mi madre sentada así. Ay, hija, a ver, escuchemos, disfrutemos de todo esto. Bueno, del novio ese, pues, no trascendió nada. Mi mejor amiga lo cachó con una chica entrando a un lugar, entre comillas, moteles de Tralpan, digo yo. Y me avisó, así que adiós, vaquero, le dije yo. Bueno, hace poco lo vi en Zoom. Ah. En un Zoom. Zoom. Sí, en un Zoom de la universidad. Ah, mire. O sea, hicimos un Zoom, vio, egresados y así. Sí, sí, sí. Y nos enseñó a su esposa. Ah. Son como reuniones de excompañeros, pero por Zoom. Por Zoom, claro. Ahorita Zoom, claro. Eso está un poco mejor porque uno puede activar o no la cámara, ¿no? Sí, sí. Puede decir, no, estoy... Mirar todo sin que lo vea. Sí, mirar todo. Ah, terrorífico. Bueno, la cuestión es que... Y puede irse. Sí, no se ense... Sí, puede irse. Yo en determinado momento me fui. Claro, claro. Casi cinco minutos después de ingresar ese Zoom. Nos enseñó a su esposa. Ajá. Y justamente me dijo, oye, Sere, ¿tú me bloqueaste? Pues sí, hace un chingo, pero sí, sí. Y así seguirás. O sea, yo igual hice que me hablaba la Bíblia. Dije, ay, está... No se quita. Ay, qué... Ay, tengo baja señal. Bueno, luego los veo. Nave, me voy. Antes de arrepentirme de contarles todo esto, un beso grande. Dice Sereza Radioactiva de Ciudad de México. Por favor, que no nos bloqueen. No. No. Hola, amigos, ¿cómo están? Desde Bolivia llega el Mico Mecánico. ¿Cómo están, Mico Mecánico? Estimados Pirates y no las artijas, los ando escuchando desde el año 2006. ¿Qué dices? Los conocí en la radio Diana D. de Cochabamba, Bolivia. Ah, que sí. Tanto le debemos a Diana D. Todo Cochabamba creo que le debemos a Diana D. Dice, deseo me firmen la pav... Cuando fuimos a Cochabamba nosotros queríamos saber quién era Diana D. Totalmente. Y dijimos una heroína, alguna patriota, Cochala, alguna eminencia. Y no, parece ser que era el nombre de la hija del dueño de la radio. Fue muy cagado escuchar esa historia porque nosotros pensábamos, no, Diana D debe tener un simbolismo en Cochabamba. La radio es más escuchada por cierta franja etaria y no era así como uno a la verdulería le pone el nombre de la hija o al camión que conduce le pone los nombres de los hijos. Bueno, así lo aplicó Diana D. Creo que esa es la versión que tengo. Bueno, deseo que me firme la papeleta como el Mico Mecánico de Santa Cruz, Bolivia. Mira, pasó a muchos años atrás que una tía que vivía con nosotros, teníamos una tortuga bastante grande, acá conocida como Petas. Sí. Sí, y este bicho es... A ver, yo estoy mal o... No, no, luego le voy a hacer una pregunta al MC. Sí, porque creo haber, no sé, recordado o soñado que en Bolivia le llaman Petas a los escarabajos, a las cuscas, a los BW, al bocho, pues. Sí, sí, claro, claro. Al famoso bocho. Y creo que escuché en algún momento que le decían Petas. Y digo ahora la tortuga, una tortuga grande, caparazón, así redondeado. Bueno, Petas, ese bicho se había metido debajo de un banco, asiento de madera pequeño, sin respaldar, y, bueno, asustó a mi tía que estaba sola en la casa y solo veía moverse el banco por todo el patio. Quedó enganchada. Claro, quedó enganchada, con fuerza, porque tortugón, tortuga grandota. Y andaba desplazando. Y andaba desplazando el banco. Y la tía diciendo, un fantasma la chingada. Puta madre. Puta madre, hay un fantasma en el patio, hay un fantasma. Sé que sé. Y era la peta, sí. Así que paseó el banco por todo el patio. Una pena, nos esperaba en la calle llorando, porque la casa estaba embrujada, la tía. Ya, sé que sí, vámonos de aquí. Y decía, yo no quiero entrar más ahí, esa casa está totalmente embrujada. Luego le explicamos, la tía más o menos comprendió, pero muy convencida nunca estuvo. Un abrazo, el mico mecánico de Santa Cruz, de la Sierra Bolivia. Y de este modo, ingresamos al campeonato ancestral, virreinal, federal, animal, provincial, estatal, decimal, cardinal y onda vital del Chisto de Ritongo, con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartijer. Mil disculpas, no puedo atenderlos. Estamos en momentos donde la nación nos pide sacrificios que debemos asumir con valentía y fuerza emocional. Emocional. Lord Lagartus Magnificent of the Profundis Machiavellicus King, ¿por qué? ¿Por qué no quieres recibirnos? Es que estoy triste. No. Estoy triste. No. Envié a los Juegos Olímpicos los representantes más atléticos del reino y valieron pito todos. Todos. Yo necesitaba muchas medallas para tomarme fotos con ellos y motivar al pueblo. Y ahora todos se dedicarán a beber como vikingos y comer como desgraciados frente a la televisión. Pero, Lord Lagartus, ya hacíamos eso desde antes, ¿eh? O sea... ¿Ah, sí? Uh-huh. Entonces, ¿no me preocupo? No, no, nosotros seguimos fieles y felices en este reino de sombras, tiranía y ausencia de libertad que usted nos propone. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Estaba pensando en organizar una consulta popular sobre si la pizza con piña va o es una aberración culinaria. No, no, está bien, está bien. Déjelo así. Oiga, nosotros igual estamos aquí. Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? ¿Los envía Paul McCartney? Ya le envié el canciller para pedirle perdón personalmente. ¿Qué más quieren de mí? No, no, estamos por el campeonato de chistes. Ah, qué bien, quizás ustedes puedan traerme una medalla. Bueno, no creo, podemos intentarlo, ¿no? Con el intento no logramos nada. El reino necesita de sus esfuerzos. Así que den lo mejor de ustedes y pásenle a la verga. Hola, qué tal, amigos, soy Carla Prines del Lagos de Moreno. Carla Prines, un chistoretero. Estaba una ratita cuidando a sus bebés ratitos, pero de pronto le cogieron uno y se puso a llorar desesperadamente la ratita. Chao. ¿A poco ustedes llorarían si les cogieran un ratito? Yo les digo, no, es una pregunta. No, porque le, bueno, es claro, sí, 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 sí. A ver, le preguntaremos a los mexicanos. Hola, qué tal, amigos, ¿cómo están? Soy el Mico Miquel de Bilbao. Mico Miquel, es un chistoretero. Estupendo, fenomenal. Bueno, esto es la historia de un hombre que está paseando por un puente y de pronto, debajo del puente, en el río, ve una persona en el agua. Y el tipo empieza a gritar, ¡que me ahogo! ¡que me ahogo! El hombre le pregunta, ¿cómo le llama usted? ¡que me ahogo! ¡que me ahogo! Que, ¿cómo se llama? le dice, arriba del puente, ¿no? Sí, sí, sí. Me llamo Alberto Pérez, pero que me ahogo, me ahogo. ¿Y dónde trabaja usted? Pero que me ahogo, me ahogo. Que, ¿dónde trabaja? Que si no me responde, no le saco. ¿De dónde trabaja? Trabajo en la imprenta Ibañez. Pero que me ahogo, que me ahogo. En el pueblo había mucha necesidad, así que el tipo se va corriendo, llega a la imprenta Ibañez. Y dice, buenas, venía a solicitar el puesto del empleo del Alberto Pérez. Y le responde, lo siento, pero el puesto ya está ocupado. Imposible, hombre, si lo acabo de dejar ahogándose en el río. ¿Quién puede haber llegado antes? Totalmente. Sí, el que lo ha tirado, dice. ¡No, no! El hombre me hacía una cuenta, así con la velocidad. Hay gente que maneja la información de una manera que realmente es impresionante. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy el Mogomam de Cuernavaca Manlos México. Mogomam, su chistorete. A ver, Nave, les iba a contar un chiste del aborto. Ajá. Pero no me nace. Disculpen ustedes. Bueno, ¿de quién es ese bracito? Mío, mamá. ¿De quién es esa piernita? Mía, mamá. ¿De quién es esa manita? Ya deja de jugar con mis prótesis, mamá. Siempre es todo mío. O sea, todo mío, todo mío. Todos caricos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el solipsista de Catepec de Morelos México. Usted cierra el concurso. Con una ráfaga de caníbales. Bueno, ¿cuál es la máxima expresión de confianza entre caníbales? ¿Cuál? Dos caníbales haciendo de 69. Imagínense que si no hay confianza ahí. ¿Cuáles son los caníbales vegetarianos? ¿Cuáles? Los que se comen la palma de las manos y la planta de los pies. Porque son vegetales dentro de lo que viene. Y tengo muchos más. ¿Le gustan las ojeanas? Es el último, adivinen qué. El caníbal, otro caníbal, dos caníbales, tres caníbales, cuatro caníbales. ¡Basta, basta, basta! ¡Que ya trabajó! ¡Ganador! El ganador concurso del chistolete es Nico Miquel por Buscando Trabajo. Y se gana un linotipo y un pote de tinta especial. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podías elegir cómo comunicarte en caso arroba canaltrans.com O si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com La decisión sigue estando en ti. Desde la Ciudad de México y al Romper Stomper. ¿Cómo estás, Romper Stomper? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Romper Stomper. Bueno, saludos de nuevo. En esta ocasión, debido a que el mensaje de Pepina Lavaronesa de la Bondojito, en donde mencionaba que en algunas situaciones el dolor le puede provocar una risa nerviosa. Ah, sí. Jo, jo, jo. Me trajo a la memoria la siguiente historia. Hace ya varios años, yo asistí a un congreso de dentistas en donde uno de los expositores estaba hablando de complicaciones en las extracciones dentales. Ajá. Cosas que pueden surgir. Póngale. Bueno, casi al finalizar su ponencia, nos dijo que como obsequio nos iba a enseñar una técnica de anestesia local. Ajá. Que en vez de dolor, producía cosquillas. Ah, chale. Y para demostrarlo, traía un video que demostraría su total efectividad. En el video se observaba que al momento en que el doctor introducía la aguja en el paladar duro de una señora de aproximadamente unos 40 años, inmediatamente se producía una serie de carcajadas por parte de la paciente que contagiaba hasta al doctor, a la asistente, a los demás pacientes que estaban dentro de la sala. Vio que risas contagiosas. Sí, que sea, bueno. Empieza. Y yo estoy así, tensionado porque escucho el torno, escucho esto, escucho lo otro, y de pronto un... Y todos nos empezamos a reír, no sabemos por qué carajo, pero bueno, nos relajó un chingo. Inmediatamente se producían una serie de carcajadas por parte de todos ahí, y entonces, bueno, cuando quitó la aguja, la risa paró automáticamente y procedió... Ah, se reía con la aguja. Claro. De no manches, güey. De nervios. O sea, no es que se reía con la aguja, se reía. Los nervios la llevaban a un límite de la carcajada. Te lo digo que mal, justo teniendo la aguja. Claro, teniendo la aguja no era el mejor momento. Cuando quitó la aguja, la risa paró automáticamente y procedió a aplicar más anestesia en otra zona de la boca que provoca nuevamente la explosión de risa de la paciente. Y así cada vez que le acercaba una aguja. Bueno, después de ver esa demostración, todos en el auditorio estábamos realmente impresionados y muy atentos a la explicación de cómo realizar dicha técnica. Pero el doctor explicó que la paciente padecía de una condición que tanto el dolor físico como el dolor emocional le provocaba una risa descondolada. Claro, claro. Sé que sí. O sea, tanto el físico como el emocional. El emocional también. Póngale que estaba en una crisis, no sé, divorcio. Le decía, no, divorciamos. Y ella se cagaba de risa. Sí, sí. Lo cual, pues, te dará malos entendidos. Mal, sí. O sea, no sé, se murió tal. ¡No! Entonces, pero le vale verga la vida. A esta pinche vieja. O sea, y nada. No, es así. Es así. Es la reacción que, así. Bueno, y entonces. Bueno, esos casos directamente, porque no puede hablar uno en eso. Entonces tiene que tener algo escrito explicando la situación. Sí, sí. Entonces se está riendo, pero le muestra el papel. Claro, claro. Usted le va a... Como un cartelito así. Tengo una noticia dramática que decirte. Espera, lee esto, ¿no? Porque ya me voy a cagar la risa. Te vas a decir, no le veo la gracia. En fin, tanto el dolor físico como el emocional le provocaba una risa descontrolada. Incluso la paciente le confesó que el día en que falleció su madre fue muy difícil entrar al velatorio y posterior entierro de la susodicha, ya que ella no paraba de reír en todo momento. Por lo que la técnica de anestesia que produce cosquillas en realidad no existe y todo se trató de una broma para cerrar la participación en el congreso, que terminó con aplausos, lo hace al médico, le hicimos la ola y todo fue. Pero bueno, quería compartir esto. Me despido, Nave, pero como siempre les envío un fuerte abrazo y amenazo con regresar. Posdata, Lagarto, salúdeme al sobrino, dice. Hace poco lo estuvimos invocando al Romper Stomper, líder supremo del Clash desintegrado de Clash of Clans. Un abrazo para el querido Romper Stomper. Desde Oaxaca, México. Y a Leroy. ¿Cómo está Leroy? Hola, Nave, querida. ¿Cómo están? Vengo a contarles que regresé a mi terapia de tener audífonos todo el tiempo. No sé si es bueno eso, Leroy. Pero bueno, y ahora puedo escuchar sin interrupciones el encaso del día, sin que mi patrona, tía, es tía, patrona, patrona, tía, igual el parentesco no la hace menos culera, es patrona, y bueno, no me esté jodiendo con que apague eso, que dicen muchas malas palabras, que dicen concha tetaculo, que dicen cabrón a la verga. Ya está, lo escucho yo solo. Leroy, ¿qué versión tiene su tía de usted? Como si fuera un angelito bien hablado. No, no, bueno, pero uno se cuida, uno sabe dónde decir las cosas. Muy bien, Leroy. Bueno, aunque me sigue latiendo escuchar en caso a todo volumen, por fuera, surround, estéreo, porque bueno, así se manifiesta mejor la energía de este podcast, tan chingón, pero bueno, no, no puedo. Por otro lado, escuchando el mensaje del problema de tener toda la familia desintegrada y que no puedes contar cosas o que no les guste o algo así, como fueron presentados y así, bueno, es bien fácil, sálganse de su casa, múdense, solitarios, cámbiense de nombre, aparezcan con otras personas y digan, hola, soy, no sé, y ya, pueden hacerlo, pueden hacerlo. En mi caso, desintegrar a alguien ha sido de lo más culera, nadie quiere escuchar en caso de mi entorno, pero por nada del mundo. Y eso que Leroy, yo creo recordar que hasta apareció con la novia en un momento del aterrizaje, estaba, no, dice, mi novia, la novia con cara de asco nos miraba como diciendo, ah, cosas pestosas, mal hablados, horribles, llévame a otro lado, Leroy. Bueno, y así, pero no, nadie ha querido escuchar. Nadie, nadie. Sí, porque, bueno, pero qué chido, porque el pincel es más libre para, nada, contar cosas de lo que quiera y solo cuidarme de que no me lean cuando estén a un volumen muy alto. Pandilla, les mando un abrazo enorme y son geniales los programas de los viernes, son geniales siempre, lo he pensado, pero día a día lo dejan más claro. Chao, posdata. Quiero cambio de Nick, porque Leroy, no sé, está como bien pendejo, ¿no? Sí, pero lo identifica un chingo, carnal. Un abrazo para Leroy, querido Leroy, ahí en Oaxaca, México. Cansado de que sus mensajes no sean leídos, harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia, completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano, no se preocupe más. Usted pertenece a ese selecto grupo de Putos no me leen Pero pare de sufrir Un sinfín de opciones están frente a usted Puede ser leído cuando menos se lo espera Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído O puede seguir formando parte del Putos no me leen Lo importante es que usted comprenda que no es personal En caso de que el mundo se desintegre Fomentando la virtud de la paciencia Desde la Ciudad de México llega Dieguiño ¿Cómo está, Dieguiño? Bueno, Dieguiño dice Me llamo Diego Ajá Más que llamarme Dieguiño Sí, bueno, desde Ciudad de México donde podemos meter en un bolillo hasta la comida que no imaginan Inclusive el bolillo mismo El bolillo mismo, otro bolillo Dentro del bolillo Y así sucesivamente Sí, como una mamusca Una mamusca De bolillos Totalmente Y dentro del bolillo, el bolillo, el bolillo Hasta que llega, no, así Sí, una semilla Una semilla de trigo, podría decir O de centeno Bueno, hace poco tiempo me uní al Team Desintegrado Poggo Los Pokémon Los que cazan la Pokémon A los desintegrados que andan detrás De esos monstruos de la Pokémon Bueno, la Titi viajera me robó de un grupo de Poggo No, lo de la Titi es Lo robó La Titi es nuestra soberana Lo robó para ella La Titi, no, no, para ella no Para en caso, para la causa Chupetea recursos de otros grupos Va y les hace la psicológica Le dice, este grupo está súper chafa Ustedes dentro del grupo ¿Tienen grupo de WhatsApp? No, le dice la gente No, el nuestro está comunicado permanentemente Tácticas, estrategias Totalmente, 24 horas Organizan torneos por fuera de los torneos oficiales de Poggo No, aquí esperamos que No, eso es Nosotros tenemos unos torneos tepito Pero de carajo Pero tiene mucho para competir Tiene mucho para competir con todos los demás Sí, y ustedes, claro Y ustedes tienen Y así Titi les va preguntando Y todos le dicen no Y no Y entonces dice, bueno Porque Titi hace Titi hace No parece Hace Hace Mientras otros dicen Claro Titi hace Exacto Y Titi les dice Te voy a dejar mi tarjeta Le dice Titi Que tiene un Pikachu, ¿no? Lógicamente dibujado Le dice, te voy a dejar mi tarjeta Cualquier cosa Me llamas Y se retira Titi No pasan dos horas No, claro Que empiezan a caer integrantes Desde otros grupos Pokémon Al grupo Poggo desintegrado Que es el mero mero Que es el mero mero Es el que le maneja todas las cosas con Japón directamente Directamente Y con la franquicia, ¿no? Los demás son viles imitadores Que pierden el tiempo realmente Pero bueno, Titi Titi te amamos Titi eres un talento Bueno, la Titi viajera me robó de un grupo de Poggo Que parece que estaba abandonado En desuso Claro Y me Pero lo Esto es lo afable Sí que sé Pero ni bien llegué Yo dije, ¿qué tengo que hacer? Conocí a todos los integrantes del grupo Bueno, ahora a escuchar este podcast Le dijo Titi Te guste o no te guste Pero yo pensé que había más como libertad de elección Libertad de elección Pero cuando yo lo diga Titi, así tabla Y lo mandó al Dieguiño Y lo tenemos aquí Claro Al Dieguiño Escuchando, no le gusta Para nada Me obligó a escuchar el podcast No, ahora soy fan Ah, chido, chido O sea, le agradezco todo a la Titi Porque me jaló para otro grupo Mucho más chingón y colorido Y que casa unos pokémones De un tamaño mucho más importante No me va a comprar Conocí gente fabulosa Y ahora estoy escuchando este podcast Que me gusta O sea, realmente Personalmente Prefiero escucharlo por YouTube Ajá Ningún problema, Dieguiño Está perfecto Por donde le diga a la Titi Que lo tiene que escuchar Nosotros aquí En realidad sabe que estamos haciendo el podcast Porque un día La Titi nos dijo A ver si hacen un podcast Porque si no la gente de Poggo Uy, se me aburre Sí, sí, sí A determinada hora del día Exacto, sí La Titi nos autoriza Le estamos firmando la papeleta Dieguiño Dieguiño de Ciudad de México Forma parte del Team Poggo Desintegrado Abrazo grande Carnalito Y bienvenido Damas y caballeros Y llega El Cimarron de Golden Colorado ¿Cómo está Cimarron? Quiero hacer una mención a Cimarron Porque hubo un terremoto De 6.1 en Piura Ajá Pero el viernes pasado Sí Automáticamente Ni bien se vio en el sismógrafa Esto Ajá Se comunicó con la nave Y dijo El evento es relativamente llano 33 kilómetros de profundidad Pero el estimado de población De riesgo Es muy alto Tienen forma de contactar a Molinda Y ver si está bien Y automáticamente Molinda contactada Y en perfecto estado Perfecto No hubo mayores daños Ajá Pero bueno Se espantó lógicamente El Cimarron Y cuando ve un movimiento sísmico De esta característica En lugares por supuesto Donde hay desintegrados Se informa de que estén Ajá En condiciones Molinda está en perfecto estado Sí Un abrazo grande para el Cimarron Y quería hacer público esto Para que vean Cómo es esta red De la comunidad desintegrada Que está siempre permanente Y pendiente Damas y caballeros Caballeros Llega con ustedes El Ruger Desde San Luis Potosí ¿Cómo está el Ruger? Bueno Desbloqueando otro No puedo desbloquear recuerdos Así Si viene campanita A buscarme cada vez Que desbloqueo No Ruger No llore No se queje Así es No haga panchos Está con campanita Así es Y se queda con campanita Nosotros ya estamos listos Para brindar No sé güey Está toda la banda Y brindamos Brindamos Por el Guana Loco Por el Monquiki Por el Real Bandos Por el Hot Pans De los Cabos Baja Califas Por Árable Ferrar Italia Por el Midoria Por David Por la Regia de Cuadza Por Aaron Cravioto Por el Cocotrucho Por Salma Por la Princesa Intergaláctica Por la Morra Sanofía Huesque 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 Hues herida, asustada, pero recuperada, alimentada y en fuga, como el osito del refugio, se fue el osito, ya no lo vimos, no lo vimos al osito cuando se fue, un oso de 6 meses, un osesno chiquitito que sufrió graves quemaduras en el incendio forestal de la zona de la sierra al lado del lago, en California, Estados Unidos, se fue al refugio de animales silvestres cuyos empleados le salvaron y donde estaba recuperándose. Ya estoy bien, dijo el osito. Ya estoy bien, váiganse a la venta y se fue. Bueno, el centro Lake Tahoe de Wildfell Care anunció el día martes que el cachorro de oso pardo escapó de su recinto y logró cavar un túnel debajo de una valla electrificada. O sea, te rescatan y te ponen en una valla electrificada, ¿qué pedo? Dijo el oso. Bueno, la cuestión es que el oso evidentemente estaba bien, es un animal de 11 kilos, se quemó las patitas a finales de julio. Y aunque, bueno, según los empleados del centro, sí, claro, a eso voy, lo rescataron, lo cuidaron, lo mimaron, todo, estaba lesionado, deshidratado. El mismo sesno fue quien buscó ayuda en una zona, digo, habitada por humanos, apareció, dijo, ayuda, dijo, lo sesno, lo llevaron, lo rescataron, lo curaron, todo. Igualmente dice, si lo ven, que tiene las mediecitas puestas, los soquetitos que les pusieron para protegerse, ¿no? Porque estaba, se fue con todo, se fue con todo. Así que si ven un oso con calcetines, claro, con soquetes, es el oso, el o sesno que se escapó porque dijo, bueno, ya no me gusta, no me gusta la vida silvestre, lo mío, iba acá, me pusieron detrás de una reja electrificada, no está de todo chido, cavó el pozo y se nos fue el o sesno, así que gozando de buena salud. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana, eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso, Flor de Guadalajara, un beso enorme para la querida Flor. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, ha sido como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.